Siempre hay una excusa para festejar y comer torta. Festeja con Jogman, un delicioso bizcochuelo. Relleno con dulce de leche. Y bañado en chocolate Bonafide. Comete un Jogman y hacete la fiesta. Siempre hay una excusa para festejar y comer torta. ¿Qué tenés? Las seis cuartos. Yo tengo hoy veinte. ¿Tenés cinco minutos más que yo? Festeja con Jogman, un delicioso bizcochuelo. Relleno con dulce de leche y bañado en chocolate Bonafide. Comete un Jogman y hacete la fiesta. Prepárese. ¡Chocman! ¡Eso es genial, co! Jogman. Siempre hay una excusa para festejar y comer torta. Te apuesto a que se pone en rojo. Te apuesto a que antes pasa por amarillo. Festeja con Jogman, un delicioso bizcochuelo. Relleno con dulce de leche y bañado en chocolate Bonafide. Comete un Jogman y hacete la fiesta. Siempre hay una excusa para festejar y comer torta. ¡Ay, bien, un taz! ¡Por fin, loco de suerte! Festeja con Jogman, un delicioso bizcochuelo. Relleno con dulce de leche y bañado en chocolate Bonafide. Comete un Jogman y hacete la fiesta.